En este tema número 17 sobre la barranca de Huentitán, queremos abordar muy brevemente algunos bosquejos sobre lo que serían el impacto de la construcción de la arena Guadalajara en la parte norte de Guadalajara. De hecho, ya se tienen algunos antecedentes con la construcción en los años 50, San Miguel de 1950, de lo que es el Estadio Jalisco y la Plaza de Toros. Se cometieron muchas omisiones en la construcción tanto del Estadio Jalisco como de la Plaza de Toros, porque particularmente no se dejaron el área para estacionamientos. Y por otra, el impacto en esa zona sobre como fueran comercios permanentes o negocios, en realidad no lo existen. Fue muy poco planeada porque se construyeron alrededor de ellos zonas habitacionales. El tema sobre el Estadio Jalisco y la Plaza de Toros en su impacto en Guadalajara sería un tema muy amplio que tendría que ver con estudios de antropología, de sociología, para ver la forma positiva o negativa en que afectan o benefician en las comunidades donde se instalan. Muy probablemente, así brevemente podemos decir que el Estadio Jalisco le da un perfil particular a Guadalajara. Se celebra un mundial de fútbol y sobre todo se consolida esa marca particular que es la Chivas. Tal vez Arena Guadalajara pueda renovar un poco esa importancia de Guadalajara en cuanto a lo que vienen siendo eventos masivos, el espectáculo, pero tendríamos muchas reservas para poder ahorita afirmarlo. Sería muy difícil, por ejemplo, que en la zona de Huantitán o el pueblo de Huantitán el Alto, con el zoológico que ahora se llama, en la calle donde está se llama Vicente Fernández, y Arena Guadalajara, se pudieran consolidar algunos proyectos como pudiera ser una zona gastronómica. Otro tipo de servicios que pudieran, con el zoológico y Arena Guadalajara, impulsar cierto desarrollo. Pero, como decimos, todo esto ahorita es mucho muy prematuro y la experiencia del Estadio Jalisco y la Plaza de Toros ya nos dan de antemano que en realidad tienen poco impacto. En realidad más bien tiene un impacto negativo sobre la zona, sobre la colonia y la comunidad donde se han instalado. Muy buenos días tengan ustedes.